ahí sí señores aquí estamos y recuerden que esto es el show de Duany nosotros estamos todos los días en esta plataforma de YouTube llevándole un contenido en cuanto a farándula se refiere miren quiero pedirte que te suscribas a este canal que active la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación gracias a las personas que se han estado comunicando conmigo para para darnos consejo no para que esta plataforma siga creciendo de verdad que gracias me pueden llamar al teléfono que siempre pongo ahí verdad que siempre ustedes ven ahí en su pantalla sea de su plasma o sea de su celular ese es mi número personal me pueden llamar para cualquier sugerencia miren tengo la información tengo la primicia de que la tora acaba de firmar un contrato millonario con la plataforma de adonis tv show vamos a dar detalles un poquito más adelante pero antes quiero hablar de lo que está pasando con santiago matías alofoque y manolai tengo la información de que alofoque no quiere que manolai entre a sus instalaciones pero vamos a ver esta pequeña entrevista que yo le hice a mi hermano manolai donde él va a dar los detalles vamos con la entrevista de manolai hay un chisme bueno 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 en verdad hay más de un chisme pero para eso aquí tengo a mi hermano manolai no la verdad yo digo la verdad yo digo la verdad yo digo la verdad la gente me está queriendo por eso porque yo digo la verdad ustedes se están basando en los contenidos a base de afleito y no puede ser así manolai yo me equivoco no mano no no puede ser así pero para que somos buenos pero suelta adorni cada dos días le voy a entrar después yo tengo un chip bueno con adorni pero va a ser después háblame de que a ti di que no te quieren dejar entrar en la plataforma de alofoque tv show eso es real mira qué pasó juan carlos guilbert el de finanza con humor si me llama y me dice te quiero un contenido para que hablemos de finanza urbana y tú sabes y yo voy a la plataforma y yo ese día compro ropa tú sabes para ir para pillo para romper y lo ven mucho ese programa ahí duro cuando llego allá llamo por teléfono y me dice hay un problema manolai y mamás y sabe que hay una lista de invitados que se le muestra la gente al equipo al indombrado pero de la plataforma no entra nadie si no es si no es avisando que va para que entre el micro que hay un listado de que se va a venir una persona de los invitados yo era un invitado que iba a trabajar que hay una venda de seguridad y cuando antes de llegar llamo y me dice hay un conveniente manolai se te prohibió la entrada en el canal porque todo estado medio caliente aquí tú ven a santiago no te quiere aquí él dice que es un daño para la plataforma porque no te quiere santiago porque ese es odio no lo que pasa que él sabe que no me puede controlar el perdió el control en mí y él entiende de que como no me puede controlar lo que avale ahora es que destruir no sería que tú se te fue la mano en cuanto tú a atacar a santiago porque tú hacías uno mediator y en todos los mediatorios que tú hacías era mandándole fuego no yo hablaba lo que me preguntaban si yo veo un programa y me preguntan de algo y yo no puedo se me quito y yo repondo y tú no crees que en este medio a veces bueno aguantarse la boquita porque se te fue la mano voy a hablar voy a hablar del chuchi no voy a hablar del que más del que da más y tú prefieres tener una persona como santiago que incide tanto en las plataformas digitales por el cual debió no lo que pasa es que cuando el algoritmo tú hablas de santiago el algoritmo te posiciona y lamentablemente a donde quiera que yo vaya me van a hablar de santiago estamos hablando de verdad pero te voy a decir algo a mí lo que me da también tú le metes a santiago eso está bien no le meto porque yo se la doy pero a mí lo que me da que es obvio tú lo estás buscando a doni nosotros estás buscando tú para tu plataforma no 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 es que el lío es que a doni te manda a pelear porque a doni y santiago son amigos que tú no lo creas bueno ustedes vieron ahí señores lo que acaba de decir manolai da pena porque muchas veces yo aconsejé a manolai cuando lo veía en todos los programas que lo invitaban hablando de santiago matías y por más que tú veas que santiago matías es el tipo que da los números sea el tipo que da los view yo creo que a manolai se le fue la mano con santiago matías yo sé manolai que está este afán por buscar los view unos view como te dije ahí en la entrevista que ni siquiera eran para ti esos view eran para para la plataforma de adonis que te voy a decir algo manolai te voy a dar otro consejo te veo muy metido de lleno con la plataforma de adonis te veo buscándote mucho frente con mucha gente y recuerda que esa plataforma no es tuya tú tienes que bajarle un poquito en cuanto a mandarle fuego a los demás sácate eso de la cabeza manolai de ser el villano porque ahorita te vota adonis tv show porque tú eres empleado vuelvo y digo tú no eres dueño entonces no te abra frente no te cierre puertas es lo que te quiero decir y siguiendo en ese orden día de de la plataforma de adonis tv show supuestamente la tora firmó un contrato de unos cuantos milloncitos la cifra exacta es que a la tora le dieron tres millones de pesos para estar en esa plataforma tres o cuatro días a la semana recuerden que esa plataforma tenía john berry o tiene a john berry pero john berry como consiguió una botella en el gobierno solamente puede ir a la plataforma una vez a la semana la que se queda fija entonces es mía manolai y el lamboncito de mamola son los que se quedan fijos pero esa es la información que tengo que le acaban de dar tres millones oigan bien tres millones a la tora para pertenecer a la plataforma yo siento verdad al ver eso de la tora ver lo de luis mi corporán que que la gente está comparando la cabina con la de alofoque hay una guerra en este momento señores entre plataformas hay una guerra entre esas plataformas por ahí están anunciando que vienen plataformas nuevas y así sucesivamente pero yo creo que adonis tv show es el primero y espero no equivocarme que da esa cifra a una figura pública para pertenecer a una plataforma digital sólo de redes sociales no televisión los radio de ser así yo creo que señores la competencia va a seguir arreciando porque ahí veo que la gente está lavando mucho la cabina del winny pero también veo que se están comiendo los integrantes dicen que que los integrantes del show del winny no está a la altura de lo que es la estructura que él tiene ahora y que de ese grupo hay nada más debe quedarse fogón y yo ese grupo que está en la plataforma del winny nada más se pueden sacar fogón may feliz el fogón y luis mi corporán de ahí yo creo que el winny tiene que comenzar a buscar más figuras personas que den más números porque esa gente no han número ninguno gozoso no da número y los demás que ni siquiera me les dice el nombre creo que hay uno que llama agua lluvia esa gente no dan número no dan rating no dan no dan view así que yo le exhorto a luis mi corporán que así como cambió la cabina que vaya buscando otro elenco bueno señores quise hacer este este pequeñito vídeo no si se puede decir recuerden que esto es el show de duany estamos todos los días en esta plataforma de youtube nosotros también estamos entrando en la moda de de arreglar cabina porque quizás no a nivel de luis ni ni de ni de alofoque ni de otras pero si venimos pronto un poquito más decente para tratar de brindarle un poquito más de calidad a todos ustedes como decía esto es el show de duany dios le bendiga a todos bye bye a bull sabroso